El candidato a la gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez, día a día se consolida como uno de los favoritos para llegar a la gobernación de Boyacá con el apoyo de la ciudadanía. Según los boyacenses, el departamento necesita un mandatario que además de sentir las necesidades de las personas como propias, tenga un conocimiento pleno de cómo conducir al departamento en un camino donde se gesten oportunidades para todos con base en una estructura de gobierno que brinde garantías a los boyacenses. Yo he recorrido todo el departamento, llevo muchos años en esta tarea. Hoy tengo la fe, la tranquilidad, la apuesta en Dios que nosotros en 30 días vamos a ser elegidos el nuevo gobernador de Boyacá. Gracias a su amplia experiencia en el ámbito público, Sánchez asegura que está más que listo para gobernar el departamento. El deseo de servir y ayudar al bienestar de sus paisanos es su mayor motivación para afrontar este nuevo reto. En menos de un mes se conocerá el nombre del nuevo mandatario de los boyacenses y Sánchez confía en su trabajo, confía en su calidad y en su experiencia que le proporcionarán la victoria apoyado en los miles de boyacenses que confían en él.